Música Hermosa Elisa, guerrero, morena que tanto estimo Me tienes cual triponcito a empezar a nadar fininos Desde que te di mi vida solo pienso en ti cariño Es que ya eres por completa la dueña de mi destino Caray que tiremos ese pájaro de hermoso trino Alto galán y simpático con el diálogo muy fino Déjeme decirle algo en el bordón libertino Lo mío es un hombre criallo no me gustan los cibrinos Conmigo ya nera linda vivirás en lo divino En una suite bien lujosa bordado con puros pinos Un buen jacuzzi espumoso con fragancias de pepino Y un paño piel de durazno que te fabrique yo mismo Yo no cambio la ciudad por mi suelo campesino Mejor búsquese una pava de sus mismitos racimos Yo para estar a su lado prefiero atender cochino O comer tres veces diario jancocho de cuerpo espino Yo sé que te cuesta mucho apartarte del criollismo Si desperdicia este chance va a seguir en el abismo Te daré un carro de agencia, chequear en bancos continuos Y cuando quieras guayoyo degustas un capuchino Yo no la llevo con eso, lo burguen, lo discrimino Además eso hace daño pa'l vaso y los intestinos Más bien bebo suero dulce con aceite de resino Que no tiene mezclas raras y cuidan el organismo Princesa no pierda tiempo, mire que no le hablo en chino A su escultura de diosa es que a mi rumbo en camino A mi lado va a pegarse el triple loto y el quino Tan solo dígame si con sus labios purpurinos Usted piensa que en el llano somos bata o arracimos Cambio carro a cada rato, cerebro de burro mojino Para transformar mi vida no necesito padrino Mucho menos un rockero que al verlo me contamino Peguera te tengo un gorro más caché que un borsalino Un traje para que cambies tu liki liki de lino Te daré hasta las estrellas tan solo si nos unimos De lo contrario me muero entre la rumba y el vino Las costumbres de mi llano ni muerto las elimino Lo mío es mirar las garzas en el llano y florentino Nuevamente le comento disculpe si lo margino Vaya zapate a otro lado que yo no bailo ese rinco Amor te tengo una Homer fashion color blanco albino Como la de Roger Barrios el padrote libertino Decídete mi veguera de ese instinto mezquino Y conviértete en la dueña de un pavo capitalino Hay que ver que eres más terco y peco corte pollino Si en verdad te gustó tanto nos casaremos hoy mismo Vivirás bajo mis reglas de lo contrario le afirmo Que no verás esta veguera en su chinchorro cibrino Este contrapunteo se lo dedico a mi comadre Tania Y a mi ahijado Perolito allá en Sarasa ¡Y upa! ¡Ay, la, 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 la! Hay el tarapitador, el padrote de esta pampa Cuando recojo el rebaño no se queda ni una mauta Los toros braman y escarban amolándose las lanzas Pero yo inspiro respeto por todita esta comarca Hasta las tigres me huyen porque soy el que lo mata Serán tigres guariqueños los que usted matará en sueño El torito de Sarasa Vengo siguiendo tus huellas oliendo cada una de ellas Y lo siento que se atrasan Yo estoy voliendo cerquita Conozco sus paraderos donde usted se esca y descansa Por ejemplo allá en Los Lucas donde Francisco Peralta Lo cierto es que a este torito le voy a acabar su raza ¡Tray, la, 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 y tigrita de mata negra! Te estás metiendo en la brasa Cuidado y si se le quema el rabo por hacer gracia Sepa que usted está en el guar y que usted no está ya en pedraza Aquí el ganado es bien bravo como los toros de casta Conmigo se le va a ir el tiro por la culata Usted si está equivocado, torito negro encerado Viejo y renco de las patas Eso es a Guillermo Hernández por allá en Cañaveral Que usted le brinca las trancas Y al cotorro de Roblote Que es un hombre tan grandote del tamaño de una ñapa Le dejaré un recadito al mata tigre que guasa Que el día que me lo encuentre le van a soplar la taza ¡Tray, la, 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 y pela el ojo mata negra! Que mis cuernos lo traspasan Yo soy el toro más criollo del parmar a la bonanza Chorro de agua y la morita de la horqueta y la esperanza Pregúntele a Carlos Pietri que conoce mis andanzas Que cuando suelta un pitío hasta las cuacabas cantan Por todos esos caseríos de zaraza Tu cupido desde el chaparro a la pascua De Santa María de Ipire de Pariaguan hasta el tigre Y por San Diego hasta Tuata He comido ganagua ajeno Y nadie me ha puesto freno porque este tigre no masca Manolo Faria en Roblote le comí trescientas vacas Pero ahorita es el torito al que le atito las brasas Tray, la, y la, la, y para el banco de Santa Rita Mata negra y mata santa Me han dicho que roncas mucho Pero llegó tu desgracia, tigrito Te estoy buscando con ansia Me han mandado José Soto Pa' que cobren con venganza Y acabaste el ordeño de puritas vacas mansas La maña, sare, marrano, los padrote y las potrancas Y no le seguí comiendo porque el viejo José Soto Ya se le acabó la mancha Ya se le acabó el aceite Fue allá con T-17 Con casquera renca y flaca Búsqueme por el remanto Estoy donde un dueño de ato de puras novillas blancas Que se llama Freddy Díaz Donde me lleno la panza Y don Adolfo Rodríguez en la arepa no se escapa Tigrita de mata negra Tanto que dices que mata Usted proveerá la carne si se la dan en ayaca Témela como usted quiera Viejo toro de zaraza De que lo masco, lo masco Como a usted mejor le placa Pique de frente al tigrito Te estoy dando acá en las patas No se me vaya corriendo a piroco con guacharaca Juegueme un teleprobo Que soy un gallo de la anda Fuerto y viejo pero pico Al escuchar la grisapa Yo soy un pollo de botón Amor la agua hasta la calle Y usted es un zambor patón Que no le da de rebar Corre esto en Chaguaramal Cerquita de mamá pancha Si lo pelo con la zurda Con la derecha se engancha Mejor allá en Pajuicito Donde tengo mas confianza Si no en las lagunitas A ver quien tiene mas raza Fue en la gallera de los paes Una bonita cancha Pa' que mi compadre hay Me anía pues que toda su plata Cueva perdí hasta la ropa Sombrero y la jabargata Porque usted no es el frijol Que me acompaña en la pasta Yo te gané y la escondía Y fue una pelea de raca Y el chiruli de capacho También se murió en mi casa Perdiste 60 cruz para una semana santa Saqué tarea con los dos Con el higo y con el paita Deja quieto, alquesta quieto Gallina pancha panata Mejor calienta a tus nenas Pa' que los pollitos nazcan Por los caminos del lleno Ando buscando un coplero Que conozca bien a fondo El arte de parrandero Y traigo por referencia Con el orzano llanero Y tiene que ver contigo Cámara Jorge Guerrero Pase adelante No se quede en el tranquero Del sencille su caballo Y quítele los aperos Bañelo en esa tanquilla Dele agua Y ahí está el potrero Suéltelo pa' que descanse Y usted beba de un pampero Muchas gracias camarita Sabía que era un caballero Porque se le oye la fama Regada en estos senderos Y si no es mucha molestia Respóndame porque quiero Saber si tienen vigencia Los parrandos sabaneros Claro que aquí en mi pueblito Criollo como el paradero Todavía se pone el baile Con puro sabor veguero Con arpa cuatro y maraca Pulmón y grito altanero Bajo una lámpara La vieja lo que se ve es el cierre De acuerdo con tu relezo Aquí se gozó un puyero Menos mal llegué temprano Y amarré mis colgaderos Quiero que me hable un poquito De alguno de los pioneros Que a la hora de la parranda Siempre estaban deprimeros El finado Pedro Araque Cantando era un espinero Y ahí queda Felito Peña Relancido y muy certero El músico tío Esteban Murió ese bordón cerrero Que cuando empezaba un golpe No iba ni pa'l tinajero Otra cosa camarita Por aquí cargo un dinero Y como tengo noticias Que usted que ha sido gallero Yo quiero rendir los reales Pero eso que sea ligero Porque ya me estoy cansando De ser peón y jorro chalejero Eso es como agarra un bagreganchado En un baradero Por ahí tengo un jabao tuerto Que no sale del chiquero Perdió el ojo con un águila Defendiendo al gallinero Tiene catorce peleas Jueguele hasta su sombrero Me perdona camarita Pero voy a ser sincero No le veo pinta a ese gallo Ni que fuera un fusilero Pa' que pueda matar a un águila Que es un pájaro tan fiero Ni que le corten el pico Las garras y hasta el comer Pero el gallo tiene en el pico Bronce y escuelas de acero Una vez se acercó Al palo de noche A un oso palmero Ni jabao sin verlo oscuro Le entró como un machetero Y al otro día En un mogote Jalle las tripas y el cuero No vaya a pensar Don Jorge Que yo soy un camorrero Pero déjeme decirle Que usted es un hombre embustero Quien va a creer Que ese culé Coja el tolán Y tu pochero Tenga tanta facultad De broma No ha sido tigrero Si no me cree No me importa Quien lo más Eso es frasquitero Mi gallo No ha matado tigre Pero sí ha sido caimanero Antier escuché una bulla Y me asomé al bebedero Y era mi gallo Peleando con el caiman patrullero El que vive de ilusiones Lo mata es el desespero Seguro que te acostaste Harto de pisillo y suero Y está sufriendo delirio Con un gallo guerrillero Mejor me voy pa' otro baile Porque usted es muy cotorrero Nunca sufro pesadilla Porque yo soy hierbatero Y todos los días Preparo mis guarapitos caseros El zumo de guaritoto Con arestín rastrojero Con la cabeza molida De caribe mondonguero Aquí voy pensando triste Siguiendo el rastro De unos besos que me dieron Me dijo el palmar cachorro Y el morichal Que por aquí no la vieron Ella es una llanerita Por donde pasa Huele a maestranto llanero Con cintura de bandola Y con más curvas Que un camino ganadero Aquí voy en cafecito Mi burro pa' si trotero Llevo una nostalgia grande Y un litro de callejonero El burro bebe conmigo Porque también lo jodieron Lo despreciaron las burras Por allá por bramadero Y aquí vamos burro y yo Hablando con los ceteros Le pregunté a los gabanas ¿Te han visto a mi amor viajero? Y me respondió un huesito Yo la vi por bejuquero En la casa de un mocho ruido Que la llevaba un viajero ¡Suscríbete al canal! Que me dices cafecito Si la seguimos O mejor nos regresemos Se nos acabó el michito En este litro Solo nos quedan dos dedos Y me contestó el burrito Carajo chico Esa mujer va muy lejos Mejor que busquemos otra De calle clara O sin un roncito añejo De nosotros se burlaban Los pericos más tranteros Los torditos y arrendajos Se reía el cucarachero Cafecito andaba a humo Con la moral por el suelo Yo le mostraba una foto De su burra caramelo Yo también veía la mía La negra de mis anhelos La negra de mis anhelos El chiriguar en la rama Pillo y levanto su vuelo Como queriendo decir De lo tanto que bebieron Vean como por un guayabo Hombre y burro Te durmieron Música Y eso que te regresaste Con cara de haber perdido Con el típico semblante De quien no tiene un amigo Diciendo que hay que olvidarse De lo que hiciste conmigo Te informo que te pelaste Esta vez lo he decidido Me cansé de tus amantes De tu mundo divertido Te volviste un desastre Te lo tienes merecido Perdí la cuenta De las que te perdoné Tanto y tanto te aguanté Tanto y tanto te aguanté Disque pensando en mis hijos Pero ya basta de tanto ocultar La verdad menos mal Que están bien crecidos Me escucharán Me entenderán La razón está conmigo Música Mi pecho se endureció El amor se me acabó Y en esto me has convertido Ahora me ofende Diciendo que si tú te vas Ya no encontraré más cariño Y por qué no Si yo no he dado No es por qué no me han pedido Música Y eso que te regresaste Si estabas tan convencido Yo creo que cuando te alzaste Te tenían muy consentido Pero ella debió cansarse De un borracho empedernido Te agradezco que te marches Por donde mismo has venido Vete a cualquier otra parte Ya no insistas Te lo pido Se te acabaron los chances No quiero nada contigo No te das cuenta Que ya no vale la pena Termina con este Será mejor Quédate tranquilo Ya no me asustas Ya no me intimidan Tus gestos Ni gritos De un macho varón No seas cansón No seas cansón Busca un rincón Donde pasar tu delirio Date cuenta de tu error Tu juventud ya pasó Ya estás bastante corrido Mira que la pena Mira que la pena Después de seguro Bocado Que tanto te daba emoción Al cazador Tan fanfarrón Se le acabaron Los piros Los piros Música 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 Tenía que haber un motivo Algún motivo Para que yo me inspirara Soy el propio reservista Que atiendo cuando me llaman Y justo en este momento La patria venezolana Necesita que sus hijos Se levanten a salvarla Venezolanos toditos De allá y de aquí No se detengan por nada Pongámosle corazón Hay que levantar la cara Pongámosle a otra mejilla La primera fue golpeada Por un grupo de bandidos De las peores canarias Hasta cuando clientelismo Y gangsterismo De tanta gente dañada No más vagabundería Es lo que el pueblo reclama El pueblo no quiere guerra No le respondan con balas Para que seguir matándonos Y siempre el pueblo es quien paga Música 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 Si naciera otro bolívar Otro pez en portuguesa Y otro cameo en payana Otro suca en cumana Se repetiría la hazaña De cuando a puro coraje A punta y lanza y espada Se salvaron cinco patrias De los dominios de España Y aquí para comparar Héroes de hoy Son vergüenza del mañana Apenas ronca un valiente Se van a las embajadas Buscando asilo político Sin que les importe nada Dejando a su linda patria Tambaleante y empeñada Mi tierra bella y hermosa La patria grande Que a mi primera soñaba Nunca los pierdas de vista A los traidores Que vendieron hasta tu alma A gente inestructulosa Pa' que te explote a mansalva Por fin nos llegó la hora De sonarles la campana Pa' que te explote a mansalva En este golpe de girpa De girpa criolla recia Con sabor a llano Voy a decirle a mi gente Más claro Más claro no canta un gallo El panorama es distinto Las cosas se están cambiando Y por los vientos que soplan Este pleito va pa' largo Y por los vientos que soplan La democracia es bonita Y estamos con ella Hace más de treinta años Pero lamentablemente Hay testaferros del diablo Que usando grandes poderes Nos vendieron como esclavos Al fondo internacional Y a los norteamericanos Venezuela, Venezuela Levante el rostro Y celebremos cantando La derrota del traidor La caída del tirano Y vamos a convocar A todos nuestros hermanos Pa' que trabajen la tierra Que lo están necesitando Hagamos una nación Grande y bonita Donde reina el entusiasmo Donde exista la igualdad Y no haya tanto malandro Donde haya prosperidad Sería el camino indicado Para que vivan felices Todos los venezolanos Yo soy la reina De mi patria Venezuela Y represento la música De mi tierra Soy el gabán El pasaje Y periquera Soy estribillo Y gaita Maraca y vera Soy el bambuco Tamudanga Y zamporera Golpe central Que me corre Por las venas Tengo el encanto De la orquídea Y la cayena La tendillez Y firmeza De palmera Pasan los años Siempre voy En primavera Porque ni el tiempo Ha parado Mi carrera Lo que he logrado Lo gané De forma buena Mucho trabajo Sin mi esquina Ni flojera Y lo que soy Orgullosa Y muy sincera Te lo agradezco A mi pueblo Al otorgarme Esta estrella Para cantar Con una voz mensajera Llena de amor Humildad Altivésimo Te entrega Y sigo mi paso Altivo Al son de la Arpa llanera Que ha sido Mi fiel testigo Y mi noble Compañera Entre los rayos Del sol O luz De la luna Llena Y un público Que me ha dado Tu respaldo Donde quiera Y sigo Mi paso Altivo Al son de la Arpa llanera Que ha sido Mi fiel testigo Y mi noble Compañera Entre los rayos Del sol O luz De la luna Llena Y un público Que me ha dado Tu respaldo Donde quiera Yo soy la reina La nobleza Es mi bandera Quiero y respeto A todas mis compañeras Toda carisma Se le admira A quien la tenga La simpatía No se compra En la botega Ser consecuente Mágico En el que llega Tener paciencia Es clave Para el que espera En las canciones Se encuentra Mi vida entera Mi corazón Está puesto En cada cuerda Vivo y palpito De emociones Placenteras Y entrego Mi alma Por cantar Hasta que muera Soy soñadora Soy soñadora De una aurora Sin quimera Y portadora De la amistad Verdadera Y lo que soy Orgullosa Y muy sincera Te lo agradezco A mi pueblo A los dos Jarmes Estrellas Para cantar Con una voz Mensajera Llena de amor Humildad Altivez Y mucha entrega Por los distintos Caminos Está marcada Mi huella Cargada De sacrificios Y bondad De por doquiera Seguirá pasando El tiempo Se afianzará Mi carrera En el pueblo Que me dio El título De la reina Por los distintos Caminos Está marcada Mi huella Cargada De sacrificios Y bondad De por doquiera Seguirá pasando El tiempo Se afianzará Mi carrera En el pueblo Que me dio El título De la reina Cuando sepan de ti Y piensen devolverte No voy a estar allí Para recibirte Tanto que te rogué Que te quedarás Y tú por caprichosa No lo hiciste Cuando vivas con él Pero sueñes conmigo Y no tengas la opción De arrepentirte Vas a vivir Cual pájaro Sin miedo Volando en libertad Pero muy triste Y yo que con locura Te adoraba Que siempre Perdonaba Tus deslices Vas a extrañar Mi amor Allá en tu almohada Y vas a lamentar Que me perdiste Y yo que con locura Te adoraba Que siempre Perdonaba Tus deslices Vas a extrañar Mi amor Allá en tu almohada Y vas a lamentar Que me perdiste Música Música ¡Suscríbete! Cuando sepan de ti y dejen de quererte No voy a estar allí pa' consentirte Te vas a tropezar con mis recuerdos Y vas a confesar cuanto te quise Cuando te hablen de mí sabrás que estoy tranquilo Que en mi alma ya no quedan cicatrices Que ya de aquel amor no queda nada Y que en mi corazón tú ya no existes Si el sol vuelve a brillar en tu alborada No vuelvas a jugar con sus matices Trata de ser feliz que el tiempo acaba Antes que tu belleza se marchite Si el sol vuelve a brillar en tu alborada No vuelvas a jugar con sus matices Trata de ser feliz que el tiempo acaba Antes que tu belleza se marchite Guerrero estoy de visita en el orce y su llanura Y he venido a este parrando por una hermosa criatura Vaya dándome la seña del porte y la contextura Porque si es la que yo quiero saldrá mal de su aventura Yo no vine a buscar pleito ni a perder la compostura Pero si me obligan saco mi gallo de la envoltura Si es porque es así por pleito váyate a la prefectura Y el gallo puede sacarlo que en el conozco hay verdura La muchacha es la que alumbra la sala con su hermosura Con la que me vio bailando cautivo de su cintura A usted yo lo vi bailando y le faltaba soltura Casi que se desbarata meneando la coyuntura De gallo y mujer le digo No existen peleas seguras y no hay cotiza en el barro que aguante las ataduras Quiere hablar como llanero pero esta no es su cultura Yo si conozco el momento de cortar frutas maduras Por estudio le conozco la sociedad y la natura Además tengo también premios de literatura Tengo cuero de caimán y tigres de gran anchura En la vida y la experiencia es donde hago mis lecturas Las llaves de la ciudad me entregaron con premura Por haber tenido siempre comportamiento de altura Por mi conducta ejemplar sin manchas ni tachaduras Tengo el amor de mi llano que no tiene cerradura En mi civilización hay obras de arquitectura Donde pueden observarse imponentes estructuras En su mundo he visto gente viviendo de la basura Y en mi llano no se ve hambre ni sinvergüenzura Quiere apartarme del tema de la preciosa figura Que cada vez que me mira casi pierdo la cordura No le eche la culpa el otro si le pega la locura La miel no es para los burros lo dicen las escrituras Sus palabras no me ofenden yo mantengo mi postura Veremos cual de los dos gozara con su dulzura Cada vez que yo la miro se alegra su envejadura Y emprende en vuelo las garzas de su blanca dentadura Antes de que llegue el día trayendo un manto de albura Cantaría su corazón para lograr su apertura En el baile no hay atriles, no hay notas ni partituras Aquí canta es el llanero que tiene la esencia pura Si dice que él ya no es libre no puede haber dictaduras Canto porque soy también un hombre de envergadura Su manera de cantar con inusual vestidura Deja mucho que decir no hay que ponerle censura Yo quería hacer con usted un contrapunteo de altura Pero veo que a burro viejo no le faltan mataduras Parece que a don Quijote se le oxidó la armadura Al burro lo enjamuje y puse cuatro herraduras Para casarme mañana con la flor de la ternura Me dan ganas de esta noche ir a despertar al cura Será para que le recen al pie de la sepultura Me casaré en el altar del ángel de la guarura Sus padres conocerán al hombre que la procura Le acompañaré a su casa y que hagan las conjeturas Ella vive allá en el banco y usted no carga montura Lo asustarán los espantos de esta noche tan oscura Por ella yo me someto a sufrir cualquier tortura Para los suegros yo tengo con que curar amargura A usted lo pueden curar con cien puntos de sutura Sepa que es blanco el pichón siendo negra la samura Sé que duele la verdad, esto sí que lo tortura Le duele que me la lleve, se nota su calentura Lo que pase se verá en una época futura La mujer da tres sabores así como la azadura Por eso me voy cantando con ella por la llanura Porque lo dice el refrán, el que sabe no se apura Muchas veces pita el toro por alguna desventura Y se lamenta el carrago al quedar la tierra dura Es imposible en la vida que yo me ausente del llano El llano es mi adoración donde yo siento entusiasmo Vivo bien en la llanura, en ella yo me distraigo Mirando las colecciones de colores de caballo Yo también en la llanura me siento regocijado Me acuesto al oscurecer y me levanto temprano Cuando miro pa'l potrero veo las bestias retosando De diferentes colores y de distintos tamaños De salir a la sabana darle vuelta al rebaño Con sentido de mi silla tengo un caballo castaño De visitar las muchachas por allá en mi vecindario Tengo un rucio para un lado, testigo de mis guayabos Tengo un caballo catira especial para un regalo Pa' dárselo a una muchacha el día de su cumpleaños De cachil a piel de noche, un rucio negro y un ruano Cuando yo me monto en ellos meto el lazo con la mano Yo tengo un caballo blanco de andar pa' arriba y pa' abajo Un saino negro grandote de padrote de los tajos Tres que son de maquería de cumplir con mis trabajos Un rucio moro y un negro y el otro un vallo naranjo Bueno es mi cano rosado que se espanta de los pájaros Pero corriendo el ganado se me vuelve un veterano De apartar en los rodeos tengo mi caballo saino A mi rucio marmoleño y a mi caballo alasano En mi caballo amarillo cuando andamos trabajando Si un toro corre lo alcanza la tumba por el rabo Mansito y pati trotero tengo mi caballo vallo Y mi rucio cuero negro que es rápido como el rayo A mi caballo capino lo monto de vez en cuando Lo encillo con el día fresco porque le impide el sol bravo Tengo un rucio colorado bueno pa' un camino largo Con el pico calabazo que camina pasillano De meterlos a la manga con el arzaro es pesado Tengo un castaño melado dueto y bien arrendado Un amarillo carteado con el pescuezo engrillado Y mi ruano ponche crema que es mi confianza coleando Sobre mi rucio palo no me la paso sabaneando En mi alasano tostao lo que me corre lo amarro Los monto hasta sin escuela no necesito chaparro Y aun si marrón me lo alcanzan en menos que canta un gallo Mi alasano cura solo tengo de sacar cuadros Su lomo es como una mesa de jugar un par de dados Un alasano frontino de pasarle por debajo Y un cebruno que es bufón de enlazar en cualquier claro En mi rancho no me faltan tres caballos amarrados Un alasano cocuis en la sombra un matapalo Y un castaño lucero en el pie de un masaguaro Y el otro un rucio canelo en la horqueta de un caujaro Tengo un caballo pintado de salida en los barrandos Mi amarillo barreteado de cruzar ríos ya negados Mi alasano patas blancas de cabrestiar orejanos Caballos de compromiso saben lo bueno y lo malo En el corcel de mi canto me voy a ir cabalgando Con un orgullo llanero dichoso de haber nombrado Bastante color de bestias que ya se han ido olvidando Que casi nadie los nombra como en los tiempos pasados Y también los detenidos Y ya está listo La friendestra tiene que ver que sea que no No, no presionó en la Semana Unión de la costa Lo que se encuentra� en el año Y ya está listo Unión de las principales De la noche Y ya está listo Y ya está listo Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo Porque se portó muy mal Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando A la vaca manantial por no apretar la maneja Y ajustar bien el guaral Patió y le botó la leche, no es culpa del animal Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo Porque se portó muy mal Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando A la vaca manantial por no apretar la maneja Y ajustar bien el guaral Patió y le botó la leche, no es culpa del animal Por eso él la maltrató y le pegó de una manera brutal Eso a mí no me gustó, me salí de mi cabal Y le dije ahorita mismo se me sale del corral Yo quiero a mis animales A mis vaquitas con un amor especial Pa' que venga un forastero a no tratarlas igual Como no voy a quererlas Si ellas son mi capital Y son las que me producen los realitos semanal Música 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 Dígame la vaca mansa Esa es la de mi confianza La viejita turupía Con esa fue que empecé Con esa fue que empecé Y esa era la única red Que yo tenía en el corral Desde que era becerrita En mi mano comía sal Hoy en día es la fundadora De mi fundo chaparrá Dígame la vaca mansa Esa es la de mi confianza La viejita turupía Con esa fue que empecé Y esa era la única red Que yo tenía en el corral Desde que era becerrita En mi mano comía sal Hoy en día es la fundadora De mi fundo chaparrá Y tuvo catorce partos En las sabanas En ellos un semental De un toro que me prestaron De las dos caña veral Hoy en día sus hijas Paren cada una un becerro anual Mis vacas son mi riqueza Es mi grandeza Con ellas hasta el final Son muy buenas por la ubra Y en el ordeño puntual Saco un queso más o menos Ya no queda en el morral Los sábados voy al pueblo A cambiar queso por real Música 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 Si la gente lo critican porque te miran por rato Eso no es problema de nadie, cada quien con sus mundazos Y vuelve a montar la mula y le da un solo cuerazo No se va a dejar caer porque usted es un hombre macho No espero aquí mata negra pa echarnos un guarapazo Un poquito de antioqueño cachicamos con guaco No le paremos a la gente que sigan hablando pasto Si la novia te termina o a ti te montan los cachos Pues que se fregue también, agárrame bien del brazo Si la suegra se molesta por favor no le hagas caso Seguiremos parrandeando desde diciembre hasta marzo Este golpe tan sabroso, pegajoso y bien maranto La gente lo zapatea, brincaíto como un sapo Lo bailan en la ciudad, en pueblito y en los campos Lo zapatea la viejita, el viejito con encanto Lo zapatea mi mamá con mi papá y en el patio Yo no ando buscando novio, ni pretendo echarme el lazo No quiero un mario celoso que sea bien flojo y bellaco Dejaré que pase el tiempo sola con Dios Padre Santo Cantándole a la sabana igualito que un tautaco Soltera yo me esparrando, solita yo bailo y canto Sin estar rindiendo cuentas yo por eso no me caso Aunque lo sigan comentando en el pueblo a cada rato Borracha y andando sola, echándose un tartagazo El tigre y la barbarita ya casi que andan de gancho Mientras revienta el jorosco con alpamar Acá hay cuatro, Luis Leon Jr. bordonea Y si hay arpista pa' rato no me la vaya a parar Pase pa' acá otro guamazo Que ya el tigre mata negra le está pasando el maltrato De nuevo monto en su mula, yo le seguiré sus pasos En mi caballo alasando lo acompañaré a su rancho Y si se me porta bien le paro veinte muchachos Ay, aquí la vieja del llano, sorprendeme con tu vuelo Yo quiero volar contigo, no aguanto este desespero Quiero disipar mis penas Volando por el sendero Y dejar una por una por ahí en cada carcelo Unas que queden guinando, enredan los bejuqueros La más débil es que caiga en agua de los esteros Que la tapen los forales del gallito lagunero Quisiera ver desde arriba los caminos sabaneros Que se encierran en mi mente de San Vicente a Quintero Se dejan oír relincho de los potrancos herreros Es un atajo que viene, se ve levantar polvero Cualquier se mira a la tierra por los soles de febrero Mira que lindo se ve en el pozo curitero Cabanes en barbascados y el carrao guarurero Allá en la orilla de un pozo, oripopos repelero A orilla de una res muerta, enterra en el bebedero Ese era un torito criollo de aquellos que son materos Quedé tanto bellaqueado con la luz de los luceros Pues no comía ni dormía, nunca lo alcanzó un llanero Fueron muchos los caballos que agiló este cachalero Allí se murió cansado por los soles veraneros Música Música Cerca del suelo, encumbrémonos más alto para ver mis correderos Sabana de los matillas, la mata del modestero Ya viene Semana Santa, alegrense los piesteros Con algarabia de los olos y pericos más tranteros Aguila no pierdas rumbo Música Que yo soy tu compañero Manteca del suelo, manteca de los aceites Rumbo al cañor y chunero Por Santa Fe de Uría Saludaré a los galleros Aguila real de mi llano Yo quiero llegar al cielo Para que mi Dios bendiga El llano que más anhelo El mismo llano bonito Que verá blanquear mi pelo Ya baja mi águila real Ya se nos terminó el vuelo Llévate la manta mía panido de tu folluelo Llévate la manta mía pancada Allá se ve un ato grande Al otro lado del río En él vive la muchacha Dueña de mis amoríos Sus padres no dejan vernos Yo me la paso afligío Dicen que no quieren nada Con un cantor de corríos Allá se ve un ato grande Al otro lado del río En él vive la muchacha Dueña de mis amoríos Sus padres no dejan vernos Yo me la paso afligío Dicen que no quieren nada Con un cantor de corríos ¿Qué irá a pasar? Yo no me voy por vencido Amenazan con matarme Eso ya está decidío Ella me quiere bastante Su sufrimiento es el mío A veces que en la barranca Yo no me voy por vencido Amenazan con matarme Eso ya está decidío Ella me quiere bastante Su sufrimiento es el mío A veces que en la barranca Yo no me voy por vencido Su sufrimiento es el mío Sigue comentar Em談ar Como quisiera pasar Para el otro lado del río Pero me están esperando Pa' darme mi merecido Los tiones están armados Comandados por un tío Y al pisar en su terreno Yo sé que me dejan frío Como quisiera pasar Para el otro lado del río Pero me están esperando Pa' darme mi merecido Los tiones están armados Comandados por un tío Y al pisar en su terreno Yo sé que me dejan frío ¿Qué voy a hacer? Me tienen tan confundío Quiero casarme con ella Porque de verdad lo ansío La única condición Pa' que yo sea su marido Tengo que dejar la música Mi mundo divertido E irme a vivir para siempre Al otro lado del río ¿Qué voy a hacer? Me tienen tan confundío Quiero casarme con ella Porque de verdad lo ansío La única condición Pa' que yo sea su marido Tengo que dejar la música Mi mundo divertido E irme a vivir para siempre Al otro lado del río ¡Suscríbete! 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 Muchas personas por ahí A cada parte que llego Me dicen que estoy gordito Que trate de rebajar Que le ponga freno al pico Que no es ninguna ventaja Estar así rellenito Que cuide de mi salud Y aparte de todo eso Todavía estoy jovencito En eso tienen razón Y con nobleza lo admito Pero es el sedentarismo Culpable de este conflicto Yo que ando por mi país Y fuera de él cantando De sitio en sitio Casi no me queda tiempo Pa' emplearlo en los ejercicios Ando buscando los reales Pa' darle a mis carajitos Que por culpa del trabajo Si lo veo es por raticos Fue lo que a mí me tocó En esta vida Componer y pegar discos Con esto yo estoy feliz Cada rato lo publico Viejo con reales muchacho Así lo dice mi tico Gordo con reales Hermoso limpio Es feo hasta un bonito ¡Vamos! 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 Y no es que quiera decir Por lo que estoy comentando Que yo me la doy de rico No Tan solo quiero aclarar Tocando el punto preciso De comentarios malsanos Que hacen en verbos distintos Todo es fácil entender Si es que un ser tan popular Al escarnio cae solito Es válido que comenten En bien o en mal sus caprichos Eso hace que me convierta En su artista favorito Y un cantante como yo Llanero puro que lleno los requisitos No navego en frustraciones Porque estoy algo pesadito Así me quiere la gente Porque yo soy sencillito Siempre cargo un buen sombrero Y más o menos me he visto Hoy fijo mi posición Yo voy pa'lante Cada día con más ahínco Pero de todas maneras Nuevamente les explico Que yo sigo por la vida Ganándome mis realitos Negro, gordo Con billetes por mi feo Siempre es bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allá en aquel rinconcito Mi cariñito Pararemos nuestro rancho Vamos a hacer un fundito Ya que tu padre Nos regaló ese pedazo Tu padre es un hombre rico Con ganado por carajazo Pídale una dos vaquita Pa' la leche Y los muchachos Cuente con la ayuda mía Pa' trabajar en el campo Sé que soy un hombre pobre Por ahí un jalacharapo Pero si él nos ayudara Se lo juro por Dios santo Que todos esos entoracables Se convertirán en patos ¡Suscríbete! Torcasita montañera Ay, Torcasita Motívame con tu canto Quiero ver estas soledades Como una casa Y gallinas en el patio Las esperanzas de un pobre Siempre llena un por si acaso Voy a sembrar un conuquito De yuquita, maiz y plátano Que sea pa' los picures Los vecinos y pa'l gasto Mi esposa es una catira Casi con los ojos arco De bastante envergadura Pa' trabajar sin descanso A las cinco de la mañana Ya está colando guarapo ¡Suscríbete! 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 Música Música Donde quiera andan diciendo, dándote un propagandón No quieren hablarle a nadie, porque pierden el control En cambio yo soy al vivo, a donde quiera que voy Popular con todo el mundo, porque tengo educación Música 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 Aquí en un altar mayor que de la música llanera, soy tu propio defensor Soy tu propio defensor, música de Venezuela, patria de libertador Patria de libertador y empuñado entre mi mano la bandera tricolor La bandera tricolor para yo seguir luchando en bien por nuestro portador Música Es bien por nuestro portador, pero antes de despedirme quiero decirle que en dos Yo soy el de tu quintero, completo improvisador De varina, guasualito, el arauca y su cajón Tengo mi fama regada, soy el toro pitador Pico como el gallo bueno, peco como el temblador Y a donde marco mi huella, otro no pone el talón Soy el tigre mata negra, peligroso y roncador Música Pensé ser un fracasado encerrado en mi dilema Por no tener la riqueza que todo el mundo quisiera No cuento con muchas cosas, anhelo buenas maneras Pedí a Dios que me ayudara a salir de este problema Música Me invitó que caminara por una larga vereda Había una mujer llorando las lágrimas verdaderas Pelando a su único hijo que lo perdió en una guerra Música Un hombre desesperado por no tener palacera Un niño inocente herido salió de una balacera Con las manos en el pecho temiendo a que se muriera Música Poco a poco caminando por el camino herrabundo Llegué a sentir en mi carne el sentimiento profundo En la esquina de una acera había un grupo de mapujos Incitando a un jovencito para que fumaran juntos Música Mientras otros rebuscaban los desperdicios ocultos Se peleaban por un pan y ganaba al más astuto Me atestaba el pensamiento pero él se daba su gusto Música Otra madre que lloraba por algo que no era justo Únicamente un trasplante salvaba a su hija en segundos Pero tenía que tener todos los reales del mundo Música Música Pensativo y cabizbajo subí por una escalera Me condujo hasta una estancia donde la noche es más negra Habían mujeres desnudas al parecer no había pena Intercambiando sus cuerpos por una inútil moneda Un vikingo maldiciendo abrazando una botella Un limpia bota humillado sin zapato y sin franela Así presencié el infierno mirándolo desde afuera Sentí el dolor más inmenso corriéndome por las penas Y escuché que Dios me dijo secretiadito en la oreja Si ves que no estás conforme puedes irte a la vereda Música ¡Ey! ¡Oba! Música Yo soy la reina de mi patria Venezuela Y represento la música de mi tierra Soy el gabán, el pasaje y periquera Soy estribillo y gaita, maraca y vera Soy el bambucota mudanga y zamporera Golpe central que me corre por las venas Tengo el encanto de la orquídea y la cayena La sencillez y firmeza de palmera Pasan los años siempre voy en primavera Porque ni el tiempo ha parado mi carrera Lo que he logrado lo gané de forma buena Mucho trabajo sin mi esquina ni flojera Y lo que soy, orgullosa y muy sincera Te lo agradezco a mi pueblo al otorgarme esta estrella Para cantar con una voz mensajera Llena de amor, humildad, altivez y mucha entrega Y sigo mi paso altivo, razón de la arpa llanera Que ha sido mi fiel testigo y mi noble compañera Entre los rayos del sol o luz de la luna llena Y un público que me ha dado tu respaldo donde quiera Y sigo mi paso altivo, razón de la arpa llanera Que ha sido mi fiel testigo y mi noble compañera Entre los rayos del sol o luz de la luna llena Y un público que me ha dado tu respaldo donde quiera Yo soy la reina, la nobleza es mi bandera Quiero y respeto a todas mis compañeras Toda carisma se le admira a quien la tenga La simpatía no se compra en la botega Ser consecuente, mágico en el que llega Tener paciencia es clave para el que espera En las canciones se encuentra mi vida entera Mi corazón está puesto en cada cuerda Vivo y palpito de emociones placenteras Y entrego mi alma por cantar hasta que muera Soy soñadora de una aurora sin quimera Y portadora de la amistad verdadera Y lo que soy, orgullosa y muy sincera Te lo agradezco a mi pueblo Al otorgarme esta estrella Para cantar con una voz mensajera Llena de amor, humildad, altivez y mucha entrega Por los distintos caminos Está marcada mi huella, cargada de sacrificios Y bondad de por doquier, seguirá pasando el tiempo Se afianzará mi carrera en el pueblo que me dio El título de la reina Por los distintos caminos Está marcada mi huella, cargada de sacrificios Y bondad de por doquier, bondad de por doquier, seguirá pasando el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejar de quererte Se lo confieso a mi suerte Así me clave un puñal En el centro el corazón Y que pierda la razón Ya que tu amor me hace mal Voy a dejar de quererte Se lo confieso a mi suerte Así me clave un puñal En el centro el corazón Y que pierda la razón Ya que tu amor me hace mal Y es que no puedo perdonarte tus reproches Como el día noche cuando te quise abrazar Que me dijiste que tu ya no me querías Que ya había muerto ese amor primaveral Y es que no puedo perdonarte tus reproches Como el día noche cuando te quise abrazar Que me dijiste que tu ya no me querías Que ya había muerto ese amor primaveral Que ya no me querías Voy a dejar de pensarte De tenerte en todas partes Ya que eras mi pedestal Mi reina, mi sol, mi luna Mi incalculable fortuna Hoy te tengo que enterrar Voy a dejar de pensarte De tenerte en todas partes Ya que eras mi pedestal Mi reina, mi sol, mi luna Mi incalculable fortuna Hoy te tengo que enterrar Y es que no puedo perdonarte tu amor Y es que no puedo perdonar como tu actuaste Mi obra de arte la tuviste que enlodar Y aunque hago error No te guardaré rencor Y un nuevo amor Ocupará tu lugar Como decimos en criollo Te estás comiendo en criollo Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado Y tú no te has dado cuenta Mira bien dónde te metas Como decimos en criollo Te estás comiendo la flecha Tienes que tener cuidado Mi hermano Esa actitud no es honesta Todo el mundo está mirando Y tú no te has dado cuenta Que estás corriendo un peligro Mira bien dónde te metas Esa mujer tiene dueño Es pecadora completa Es pecadora completa Y esta sociedad condena Vas jugando la ruleta Y puedes perder la vida Cuidado con una vuelta Estás corriendo un peligro Mira bien dónde te metas Esa mujer tiene dueño Es pecadora completa Y esta sociedad condena Vas jugando la ruleta Y puedes perder la vida Cuidado con una vuelta Música 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 No tienes que derramar la gota Que vaya a mojar la mesa No soy quien para juzgarte mi hermano Quien en el mundo no peca Yo también he sido infiel De una manera perfecta No tienes que derramar la gota Que vaya a mojar la mesa No soy quien para juzgarte mi hermano Quien en el mundo no peca Yo también he sido infiel De una manera perfecta Sigue pecando en la gloria Y mide las consecuencias La vida suele ser corta No sabes a que te enfrentas Porque un hombre traicionado Es como una fiera suelta Y puede tener sigilo Y adiós luz que te oscurezca Sigue pecando en la gloria Sigue pecando en la gloria Y mide las consecuencias La vida suele ser corta No sabes a que te enfrentas Porque un hombre traicionado Es como una fiera suelta Y puede tener sigilo Y adiós luz que te oscurezca Audio Jungle 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 Audio Phone Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.